Bienvenidos a este podcast titulado H de Historia. Este es dirigido a la Universidad Católica de Honduras para la clase de historia de Honduras y todo aquel que quiera saber un poco más de historia. Yo soy George Alambor y hoy en nuestro primer episodio te presento Generalidades de la Reforma Liberal. Esta se abarcan desde 1972 hasta 1982, favoreciendo las familias más ricas y compañías extranjeras. Pero nos lleva a la pregunta, ¿qué consecuencias desencadenó? Para descubrirlo, te invitamos a quedarte porque empezamos. Durante esta época, hubo un grupo elitista. Se trataba de un conjunto de las familias más ricas del país. Estas se encargaban de la exportación, precisamente de la agroexportación. Aunque Honduras ya se había declarado como un país libre, soberano e independiente, el sistema de gobierno aún no estaba establecido de manera democrática. El poder seguía siendo distribuido entre personas de alto estatus. Esto se denomina estado oligárquico. Estas pocas familias privilegiadas se encargaban de las grandes decisiones, mientras que la clase obrera estaba limitada a seguir órdenes. De hecho, el sistema de poder se caracterizaba por ser caudillista. Es decir, estas personas juraban o debían ser leales a un líder. Ejercer este tipo de liderato era posible porque la constitución no había contemplado los derechos sociales, mucho menos los de los trabajadores. Por lo tanto, no había ningún ente regulador del trato que los trabajadores recibían. De si tenían suficiente alimento, tiempos de descanso, ni siquiera una vaga razonable. No existía ningún tipo de legislación social protectora contra los abusos de los empleadores. Pero entonces, ¿qué rol cumplía el estado? Este solo tenía por misión garantizar la mano obrera necesaria y el orden de la misma, de nuevo, a favor de las familias más ricas. Por si esto fuera poco, el capital extranjero ganó mucho terreno literal y en control de las exportaciones. De esta manera, Honduras se integró en el comercio global en el siglo XIX. Cabe recalcar que el boom de las exportaciones hondureñas no sería sino hasta el apogeo del enclave bananero, cosa que trataremos más adelante. Por sí mismas, entre las generalidades de las reformas liberales, se encontraba el café, cosa que hoy en día es muy producido, exportado y consumido por los hondureños. Es muy difícil imaginarse a uno de nuestros abuelos sin beber una taza de café por la tarde. Y bueno, si no es con la compañía de una deliciosa semita. Si me disculpan, debo visitar la cocina. Retomando la historia, los resultados que hoy tenemos en cuanto a finanzas, estructura de mercado y, probablemente, reputación en el mercado global se deben a factores como herencias coloniales, aquellas que quedaron a nombre de ciertas personas que tuvieron conexión con lo que alguna vez fue la corona. También competencias con otros productos de exportación tradicionales, disponibilidad de mano de obra, aquello tan peleado por el Estado y, por supuesto, por personas interesadas. Fortaleza relativa de la élite liberal y la existencia de tierras comunales. Todo en un solo paquete de reformas. Y, hablando de reformas, ¿abrimos nuestra sección? Menciones honoríficas. Número 1. La reforma liberal más grande en El Salvador ocurrió en 1882. Número 2. Guatemala, de hecho, se había adelantado a El Salvador. Su reforma liberal más profunda se dio en 1871. Número 3. Costa Rica se dilató mucho. Se adelantó a El Salvador y a Guatemala. Y dejó como a beber recién nacido, a las reformas dadas en Honduras, pues Costa Rica comenzó en 1841. Cierre de menciones honoríficas. Lo anteriormente mencionado no ha de tomarse a la ligera. Estos fueron ejemplares para lo desarrollado en nuestro país. Para ser concretos, explotando a la mano obrera y concentrando la tierra en pocas manos. Retomamos el término oligárquico. Sin embargo, las élites políticas no lograron mantenerse. Por lo tanto, se debilitaron y aún más cuando se separaron. Esto trajo consecuencias a corto plazo. Entre ellas, la dispersión de la población y ausencia de vías de comunicación, las cuales dejaron como saldo cruentas guerras civiles. Aquí adelanto una de mis conclusiones. Ellos no trabajaron lo que tenían. Lo explotaron. Pero, este no es el fin de la historia. Apenas nos estamos atentrando al siglo XIX. Este escenario captó la atención de los Estados Unidos de América, justificando así su lógica interventora, la cual se situó ahora, en defensa de las vidas e intereses económicos de sus ciudadanos. Mas Estados Unidos no fue el único país en interesarse y ver potencial. Inglaterra ya tenía sus propios planes al desplazarse con mayor inversión y comercialización en el área a partir de 1914. Se convirtió en protagonista. Como dato curioso, aunque las agroexportaciones son las más famosas en nuestro país, Honduras en realidad se integró al comercio mundial con la minería de la plata. No obstante, el banano marcó de manera más profunda su influencia en la sociedad, orden político y económico. Esto no es cosa menor, pues para 1888, el 24% de las exportaciones totales eran de bananas. Y solo en 36 años, este porcentaje aumentó a un 88% del total de exportaciones, representando el 50% de la producción mundial. Algunas naciones tienen plomo. Nosotros tenemos bananas. Lamentablemente, la élite hondureña no tuvo la capacidad de controlar el rubro de las exportaciones, esto por carencias en tecnologías y capitales, pero mayormente por ingenuidad. La élite esperaba la construcción de infraestructura, puertos, muelles y líneas férreas y demás por parte de las compañías extranjeras. Estas últimas no desaprovecharon la oportunidad. Ellas notaron la calidad de las tierras y el clima de la zona norte, que, como a pedir de boca, estaban poco habitadas, mayormente abandonadas. Esto abrió el paso al enclave bananero. Oh, y la ruta de transporte también era propicia. Las inversiones bananeras trajeron consigo consecuencias sociales. Provocaron la inmigración interna, centroamericana, china, árabe, judía y del Caribe. Algunas personas llegaron como comerciantes y otros como pequeños industriales con hambre de descubrir lo que la costa norte ofrecía. Curiosamente, uno de estos árabes llegó a la presidencia hondureña en 1998. Eso demuestra cómo las compañías bananeras realizaron un concubinato, mezclando planillas del estado con las de las compañías. Estas nos abrieron al mercado e incitaron a globalización, pero también estimularon guerras civiles y a no formar una fuerte clase capitalista. Pero entonces, ¿qué consecuencias desencadenaron? A esto respondemos lo siguiente. Varias tierras fueron cedidas a compañías extranjeras y la falta de infraestructura nos continúa afectando. Pero tú, ¿puedes cambiar el futuro? Suponemos que el tiempo lo dirá. Mientras tanto, aquí estamos nosotros por si quieres conocer un poco del pasado. Agradecemos tu presencia y esperamos que hayas disfrutado este tiempo con nosotros, porque esto ha sido H de Historia. ¡Hasta la próxima!